¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva hora santa. Aquí estamos. Quizá la voz hoy me suene un poco así, más ronca. Es cuestión de la noche. Esta noche ha sido un poco dura. Han bajado las temperaturas, curiosamente, y claro, si tienes la ventana abierta, entra el aire frío, se pone aquí, ya veremos cómo irán ahora las canciones, si sale algún gallo, o alguna gallina, o algún pollito. Bueno, en cualquier caso, pues nada, aquí estamos para celebrar otra hora santa más, otra adoración, hoy que estamos celebrando precisamente el mismo día del misterio que llena nuestro corazón, que Jesús esté presente en el pan de la Eucaristía. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Estamos haciendo la hora santa, estamos adorando a Jesús en el mismo día en que toda la Iglesia, que está extendida de oriente a accidente, está en todo el planeta Tierra, pues adora esta presencia de Dios, esta presencia generosa, esta presencia humilde, esta presencia, pues, buena y necesaria para el creyente y para todo ser, ¿no? Jesús es alimento y se da totalmente para aquellos que le quieren comer. Pues venga, empezamos la hora santa de hoy. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te doy gracias por este día tan maravilloso que, bueno, ya hemos pasado. En el grado en el que hemos podido, hemos participado del don de adorar, adorarte a ti presente en la Eucaristía. Dedicar un día entero, dedicar una celebración entera a decir, Jesús, tú estás en el pan de la Eucaristía. Tú te das a los hombres, tú te das a la humanidad, para salvarnos, para redimirnos, para hacernos sentir y traer, dicho así, transportar el amor de Dios, su gracia, adentro de nuestro corazón, de nuestra propia vida, de nuestro día a día. Gracias Jesús, gracias Señor. Y esto se da en el contexto de tu pasión. Pues todo esto que celebramos hoy, tu presencia en el pan de la Eucaristía y en el vino de la Eucaristía, ocurrió por primera vez el Jueves Santo y fue el día antes en que tú entregaste la vida en la cruz. Tú lo decías, hacete esto en memoria mía. Y aquí está, nosotros estamos haciendo memoria tuya. Tú dijiste, este es mi cuerpo que será entregado, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Qué bonitas palabras Jesús. La palabra eterno depende de a lo que se diga que es eterno, es tan bonito cuando hablamos de algo bueno, ¿no? El amor eterno. O bueno, como es el sueño de algunos, el dinero eterno, ¿no? Tener dinero para vivir siempre sin preocuparse. La felicidad eterna. Cuando aquello que dura en el tiempo es algo negativo, algo malo, ¿no? El dolor eterno. Uy, qué susto, ¿no? La pena eterna. ¡Qué mal, ¿no? Señor Jesús, lo que se eterniza en la Eucaristía es tu amor. Lo que se eterniza en la Eucaristía es esta entrega, esta humildad tuya, esta renuncia tuya. Lo pones todo en manos de Papá Dios y Dios permite que los hombres te machaquen, te maltraten, te torturen. Es así como tú eternamente estás perdonando y por eso mismo vivificando. Estás eternamente amando a todos, los creyentes, los no creyentes, los que te comulgan, los que no te comulgan, los que se acercan a ti con devoción, con piedad, con temor, y aquellos que están fríos con respecto a ti. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Gracias por quererme, gracias por admitirme aquí a tu presencia. Tú quieres que yo esté aquí. Tú quieres que yo hoy esté aquí. Gracias Jesús, gracias Señor, tú quieres. Esta es tu voluntad. Cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, en esta voluntad entra también el participar y el recibir de ti el don de la Eucaristía. Son tus manos las que se entregan, se entregan y se dan para que el ser humano las tome y te reciba a ti, Jesús. Que yo pueda agarrar fuertemente tus manos, Jesús, presente misteriosamente en la Eucaristía. Gracias Jesús, gracias Señor. Tú tienes este corazón tan lleno de amor, con tantas ganas de entrar, con tantas ganas de transformar cada uno de los que te reciben, que por eso mismo, Señor Jesús, el sacramento de la Eucaristía es un sacramento fuerte, de atracción, es un sacramento fuerte, de plenitud. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. ¡Gracias! 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 Esparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausi ordine. Amén. 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 Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Aleluya, aleluya. Jesús, yo espero en ti. 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 Aleluya. 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 Señor Jesús, el pan de la Eucaristía es el pan para todos. Pues el pan de la Eucaristía alimenta al niño, al joven, al adulto, al viejo. El pan de la Eucaristía alimenta al sabio y al sencillo. El pan de la Eucaristía alimenta al religioso, al sacerdote, al laico, al padre de familia. Alimenta al rico, al pobre, al poderoso y al humilde. El pan de la Eucaristía eres tú, Jesús, visitando y volviendo a visitar una y otra vez. El mundo Y los hombres a quien tú amas profundamente. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito y alabado seas Por este pan Que así como cuando tú estabas caminando por Israel, por Galilea Y con tus palabras instruías, educabas, formabas esos corazones Todos te escuchaban y todos aprendían Todos se gozaban de tus palabras, de tu sabiduría, de tu verdad A día de hoy haces lo mismo Gracias Jesús, gracias Señor Bendito y alabado seas Aleluya 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 Aleluya, Aleluya 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 Gracias. 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 Quiero darte por amarme. Gracias. Quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Muy bien. Hoy, como podéis imaginar, no leemos a San Pierre y a Urián Neymar. Hoy leemos otra lectura preciosa, bonita, sobre la Eucaristía de Santo Tomás de Aquino. Dice así Porque por nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios, su Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y de vino su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. Oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de toda suavidad, ¿qué puede haber en efecto más precioso que este banquete en el cual se nos ofrece para comer? ¿La carne de becerros o machos cabríos como se hacía antiguamente bajo la ley, sino al mismo Cristo verdadero Dios? No hay ningún sacramento más saludable que este, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales. Se ofrece en la Iglesia por los vivos y por los difuntos para que a todos aproveche ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Finalmente, nadie es capaz de expresar la salvación de este sacramento, en el cual gustamos la salvación espiritual, en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión. Por eso, para que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles, en la última cena, cuando, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, iba a pasar de este mundo al Padre, Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras. Y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Bueno, qué bonita lectura. Pues bueno, meditamos. Gracias. 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 Inundame, Señor, con Tu Espíritu. Inundame, Señor, con Tu Espíritu. Inundame, 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 Señor, con Tu Espíritu, inundame, inundame, Señor, y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Señor, sáname, sáname, Señor, con Tu Espíritu, sáname, sáname, Señor, con Tu Espíritu, sáname, sáname, Señor, y déjame sentir el fuego de Tu amor en tu corazón. aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, libérame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Restáurame, Señor, con tu espíritu. Restáurame, Señor, con tu espíritu. Restáurame, restáurame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. El Señor. Este con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito Bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Muy bien Terminamos Bueno, ahora mismo sé que me acaba de ocurrir una idea Días atrás cuando celebramos la fiesta de Pentecostés Y yo le indicaba que del mismo modo que existe un tiempo de Adviento, un tiempo de Navidad, un tiempo de Cuaresma, un tiempo de Pascua Debería existir un tiempo de Pentecostés, ¿no?, para profundizar, para vivir el don del Espíritu Santo Pues no estaría mal que existiera también un tiempo para vivir, profundizar la Eucaristía, ¿no?, una semana, diez, quince días, donde el centro fuera la Eucaristía Fuéramos vestidos los sacerdotes en misa de color blanco Y se predicara en torno de la Eucaristía Estas fiestas puntuales de un solo día están muy bien, pero cuiden ¿Y si le sacamos más jugo? Nosotros, de hecho, aquí en el canal del YouTube, en la página del Facebook Le estamos sacando mucho jugo en tanto cuanto leemos a San Pierre Julián Eymar Que pronto se nos acabará Pues le leemos a él y aprendemos tantas cosas de la Eucaristía Pero... Y para el resto del mundo, para el resto de cristianos, para el resto de fieles, ¿no?, que quieren vivir y profundizar su fe ¿Acaso no se estarán perdiendo bellezas, no?, y cosas preciosas Pues va, yo lo dejo aquí, de forma que si el Papa de Roma me está escuchando O alguien tiene influencias ahí arriba, en Roma, pues que se lo diga de mi parte Que haya un tiempo de Pentecostés ampliado Que sea un tiempo litúrgico y no solo un día Y también, ¿por qué no?, Corpus Christi que sea un tiempo y no solamente un día Pues ya, nos vemos mañana, si Dios quiere Que descanséis, adiós